Magistrados de la Sala de Apelaciones rechazaron la recusación que presentó el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Para los magistrados de la Sala, Anabella Cardona, Marvin Oshom y Marvin Fredique, el acusado Pérez Molina no presentó ninguna evidencia contundente que demuestre que el juzgador esté favoreciendo con sus resoluciones al Ministerio Público. Hay duda de esa imparcialidad, si no hay ninguna prueba que permita corroborar que el juez está actuando de una manera parcial y en el presente caso, y por eso hacemos este énfasis, que no se ha acreditado que el juzgador en el ejercicio de la función jurisdiccional haya evidenciado imparcialidad. Para el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, el juez Gálvez, no tiene la culpa que a nivel nacional e internacional han reconocido su trabajo. Luego fue recusado porque fue designado personaje del año. ¿Y qué culpa tiene él? Inclusive hoy estaba circulando una publicación, dicen los cinco jueces más valientes de América y aparece el nombre de él y qué culpa tiene él. O sea que es una nueva causal para recusarlo. Porque alguien externo, tal funcionario público, está actuando o le parece o es parecer de la persona que lo está nominando o designando, es cuestión de él, no tiene absolutamente nada que ver con un proceso. El ex jefe de Estado no quedó satisfecho con la decisión de la Sala de Apelaciones y continuará insistiendo en separar al juzgador del caso La Línea. Pero en todo caso el siguiente paso sería el amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Pérez Molina puntualizó que no tiene ningún problema con enfrentar un juicio. En un debate podrá demostrar su inocencia. Que vaya sin vicios, que vaya sin abusos, que vaya sin ilegalidades. O sea, vamos a llegar a esa etapa, sí, tenemos que llegar a esa etapa, si es que así va. Pero eso no quiere decir que permitamos que cualquiera haga lo que le dé la gana, que cometa los abusos o las ilegalidades que ellos quieren cometer. Eso que yo esté en prisión preventiva no quiere decir que haga valer los derechos y que haga los recursos, el uso de los recursos de los cuales tengo derecho. La Sala deja la vía legal abierta para que el juez Galvez siga al frente del proceso La Línea y conozca si se abre a un juicio y sea conocido en un tribunal de sentencia.